Bueno, bueno, me encuentro muy animado en la fase de recuperación y la verdad es que estoy muy contento de cómo está yendo todo. Llevamos desde el cuarto día trabajando con Manolo y ahora sí estamos en trabajo de doble sesión, intentando aprender a caminar otra vez y después se quitarán una muleta, después las dos y demos un trabajo progresivo hasta poder jugar otra vez. Bueno, lo que os han dicho a vosotros será dos o tres meses, hay que ir con paciencia, tranquilidad y bueno, las cosas están saliendo bien. Ramón, bueno, lo veo cada semana, hoy tendré otra consulta con él y la verdad es que está muy animado de cómo está yendo todo. No, bueno, estamos en los plazos previstos, hay que ir paso a paso y dando un pasito más cada día, es lo que estamos haciendo, por el momento va todo bien y bueno, esperar también que me acaben de quitar los puntos y nada, pero bien. No, no, la verdad que no, cuando tuvimos la reunión con Cugat, él dijo que era la mejor opción, la opción que he tocado en este momento y por lo tanto dije, cuanto antes mejor, porque no podíamos avanzar, como ya os comenté y bueno, yo creo que ahora estoy contento, hemos visto cuál era el problema y nada, se abrió, se limpió y nada, bien, bien. Sí, sobre todo porque sé cuál era el problema, claro, anteriormente cuando me lesionaba, me lesionaba, me lesionaba, no sabía realmente el porqué, alguna vez se sabe el porqué de todos estos problemas y que no me permitía poder correr ni trabajar con el grupo, pues bueno, hemos ido a ello, hemos operado, ahora la zona está limpia y nada, solo hay que seguir los pasos y tener mucha paciencia. Bueno, yo intento, sí, hemos hablado siempre, pero yo creo que tenemos que estar tranquilos, la situación no es dramática y es cierto que no estamos consiguiendo victorias fuera de casa, que todos estamos deseando conseguir una victoria fuera, pero al final lo importante es conseguir los puntos necesarios para obtener la salvación, a mí me da igual conseguirlos en casa que fuera, lo importante es conseguirlos, por lo tanto ahora jugamos en casa contra Villarreal, un partido complicado, tenemos el apoyo de la afición, en casa estamos siendo fuertes y hay que ir partido a partido, todos somos conscientes de que queremos ganar fuera, pero sabemos también que hay mucha igualdad en primera división, por lo tanto no es fácil ganar hoy en día a cualquier equipo. Bueno, yo creo que estamos en una posición que este año no vamos a poder luchar por estar en competición europea, intentaremos buscar la salvación lo antes posible para poder jugar los últimos partidos con más tranquilidad, pero hay que ir paso a paso, partido a partido, y bueno, yo el equipo lo digo bien desde fuera, por lo tanto hay que estar tranquilos. Es cierto que cuando tienes partidos prácticamente ganados, pues bueno, fastidia y nos fastidia a todos el poder perder esos puntos que los tienes en el casillero, pero bueno, por lo tanto hay que seguir la misma dinámica de juego, de trabajo, y intentar mejorar los resultados fuera de casa que todos queremos, ¿no? Sí, la verdad es que los estamos ayudando, estamos ayudándolos en todo lo que podemos, y la verdad que son gente impresionante, que tienen muchísima ilusión, muchísimas ganas, lo están haciendo bien, y bueno, la verdad es que están predispuestos a todo, quieren mejorar, y nosotros tenemos que ayudarles, no tienen que asumir la presión que no le corresponde, es una fase nueva para ellos, y con el tiempo irán cogiendo confianza y experiencia dentro del grupo. Bueno, es una situación desagradable para él, como para todos los jugadores que no entran en las convocatorias, es una decisión del entrenador, que toma cada domingo o cada viernes o sábado para dar la lista, para afrontar los partidos, y nada, pues seguir trabajando, dar lo máximo, e intentar cambiar la idea que tiene en estos momentos el entrenador hacia él. Es una decisión del entrenador en la que los jugadores no podemos hacer nada, él es el entrenador, el que manda, el que decide, el que acierta, el que se equivoca, y para eso tiene contrato y le pagan, y el día que el club crea que no hace bien, le van a echar. Y en estos momentos cree que la mejor opción son otros jugadores, pero hay que respetar la decisión suya. He esforzado desde el primer año mío, todos los jugadores esforzamos, siempre quieres jugar y sabes que hay momentos que asumes un riesgo, pero eres consciente de ello, y vimos una profesión en la que hay momentos que hay que arriesgar mucho, pero es tu profesión y por lo tanto no es lo normal, ¿no?